Y a continuación presentamos una entrevista que le hicimos a la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio, Lina Patricia Merchan, sobre este gran evento que tiene este fin de semana, más exactamente el día sábado, con el conferencista internacional Gabriel Vallejos. También hay una sorpresa. Ella, a continuación de la siguiente entrevista, nos da a conocer cuál es esta sorpresa. Hola y muy buenas noches. Hoy tenemos aquí en Noticias La Lupa Araucana una nota muy especial con la directora o la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca, Lina Patricia Merchan, donde este fin de semana se va a realizar una conferencia aquí en la capital del departamento de Arauca con un conferencista internacional como lo es Gabriel Vallejo. Doctora Lina, muy buenas noches. Y bueno, ya en la recta final sobre esta importante conferencia. Sí, Carlos, muchísimas gracias por el espacio. Aprovechar para invitar a toda la comunidad en general. Esto no es sólo para empresarios, no es sólo para comerciantes registrados a la Cámara de Comercio, sino es una conferencia para todos. Entonces, queremos invitarlos para que no se la pierdan. Son cupos limitados. Es este sábado 4 de junio a las 4 de la tarde en el Centro de Convenciones Los Libertadores. Tenemos la conferencia de Gabriel Vallejo, la magia de servir con propósito. Gabriel Vallejo es un profesional conferencista, experto en el tema de servicio al cliente, es un conferencista nacional e internacional. Y bueno, adicional a esto, les tenemos una sorpresa muy especial, Carlos, y es que gracias a nuestro aliado Impulsa, nos ha regalado a la conferencista Karen Carvajalino. Ella es una de las tres hermanas Carvajalino. Las podemos buscar en las redes sociales como las hermanas Carvajalino. Son emprendedoras, desde los ocho años son exitosas. Hace poco fueron nombradas como de las mujeres más poderosas de Colombia en la revista Forbes. Entonces, invitarlos a que no se pierdan, porque pues vamos a tener este regalo muy especial gracias al apoyo de Impulsa. Eso quiere decir que vamos a tener dos conferencias en una. Bueno, ¿y qué busca la Cámara de Comercio con esta conferencia, doctora Lina? Bueno, nosotros desde la Cámara de Comercio creemos que Arauca se merece lo mejor y por esa razón hemos venido gestionando conferencistas de alta calidad para que vengan a Arauca, nos acompañen, fortalezcan todos estos conocimientos que necesitamos las personas, independientemente de que ya hayamos tomado otros cursos, de que tengamos un negocio o que seamos de pronto empleados de alguna entidad. Siempre vamos a necesitar todos estos conocimientos para que aumenten las capacidades que nosotros les brindamos a la comunidad en general. Entonces, queremos desde la Cámara de Comercio brindarles los mejores eventos, conferencistas de excelente calidad. En este caso vamos a tener a Karen Carvajalino, que estábamos pendientes de que nos confirmaran de parte de Impulsa y que pudiéramos tenerla este sábado también con nosotros y a Gabriel Vallejo con el tema de servicio al cliente. Entonces, los invito a que no se la pierdan, a que adquieran sus boletas. Son un precio muy cómodo, 4 de la tarde, 4 de junio en el Centro de Convenciones Los Libertadores. Muchos se preguntarán, ¿qué precio tiene la boleta y el cupo de ingreso? ¿Cuántas personas pueden asistir? Tenemos un cupo de 600 personas. Ya nos quedan pocas boletas, los invitamos para que se acerquen a la Cámara de Comercio o nos llamen al número que aparece en pantalla y soliciten su boleta a domicilio. No dejen para último momento porque son cupos limitados. En el Centro de Convenciones tenemos un cupo, obviamente, por todo el tema de protocolos también y queremos que nadie se pierda esta gran conferencia, esta doble conferencia que vamos a tener el sábado. El precio de la boleta es 62 mil pesos, 50 mil para afiliados, pero pues como otro regalo también muy especial de la Cámara de Comercio, estamos dejando la boleta a 50 mil pesos para todas las personas que la quieran adquirir. Entonces, por favor, no dejen para última hora. Nosotros estamos súper atentos de atenderlos de la mejor manera y aprovechar a estos dos conferencistas que vamos a tener el placer y el lujo de tenerlos en Arauca. Bueno, doctora Lina, por último, la invitación para que la comunidad se acerque y como se dice ya, compre las últimas boletas que quedan. Claro que sí, la invitación a que no se pierdan la conferencia, la de Karen Carvajalino se llama Despierta el emprendedor que llevas dentro. Créanme que es excelente, Karen, tiene una energía impresionante y nos va a dar una charla sobre emprendimiento para motivar todo eso que llevamos dentro que muchas veces por miedo a emprender no sacamos y que nos va a servir mucho para la vida. Y lo mismo con Gabriel Vallejo, un excelente conferencista nacional e internacional. En este momento se encuentra en Guayaquil, llega de Guayaquil y mañana en la noche lo vamos a tener aquí en Arauca. Esperamos que llegue mañana en el vuelo de la noche y vamos a estar muy juiciosos. Tenemos el sábado ya una conferencia empresarial de una empresa que quiso invertir en sus colaboradores, en sus empleados y darles ese regalo de vida. Y en la tarde, la conferencia de las 4 de la tarde. Entonces, vamos a estar muy activos desde la Cámara de Comercio, muy pendientes para siempre ofrecerles a ustedes lo mejor. Los esperamos, no se la pierdan. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la doctora Lina Merchan, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca, pues invitando a toda la comunidad de esta región del país para que asistan a esta importante conferencia.